mis amigos aquí podemos ver como el chau chau avisa a la persona que está caminando que se encuentra debajo de ese árbol que hay una serpiente o enroscada o hay un animal peligroso que lo puede picar entonces ese es el lenguaje de los pájaros unido al lenguaje de los hombres el hombre del campo el hombre sabe que cuando el chau chau canta le está avisando en esa dimensión antropocéntrica de que el hombre y el animal y la planta era una sola cosa una sola esencia mejor vemos que no es mentira mía como el chau chau de una manera desesperada está anunciando que hay peligro el hombre y 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 el hombre Gracias.